hola cómo están bienvenidos sean a un vídeo más de el canal el día de hoy amigos tenemos esta información importante información para compartir con todos ustedes justamente amigos nos llega una noticia importante desde los eeuu donde las autoridades han emitido un comunicado importante donde mencionan que la comunidad de enosh ha quedado bajo el lodo tras las severas inundaciones que se han registrado en el estado de utah en el país de los eeuu tal como podemos ver en las imágenes amigos esta comunidad ha quedado bajo el lodo completamente en los eeuu porque justamente las autoridades han reportado que se ha presentado lluvias torrenciales que han afectado en los pasados días al estado de utah dejando severas inundaciones tal como apreciamos en las imágenes estas inundaciones han arrasado con domicilios han arrasado con automóviles e inclusive esta inundación ha ingresado dentro de la zona de utah para ser más específicos en la comunidad de enosh el cual ha dejado bajo el agua a toda esta comunidad tal como se aprecia en las imágenes es así amigos entonces que las autoridades ya se encuentran en la zona tratando de ayudar a las personas que han sido víctimas de estas lluvias torrenciales que se han convertido en inundaciones severas en el país de los eeuu finalmente amigos los expertos mencionan que estas lluvias torrenciales van a continuar en los próximos días e inclusive también podría afectar nuevamente a diferentes estados o zonas de los eeuu por ello mencionan que debemos estar en estado de alerta las personas que viven en los diferentes estados de los eeuu entonces tienen que estar en alerta porque las lluvias torrenciales van a continuar según mencionan los expertos muy bien amigos estaremos ampliando información en los próximos vídeos cuídense bastante ya será conmigo hasta la próxima